Traidor... En verdad fui yo el traicionado. Todavía me persigen. Aún me odian. Pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto los demás no pueden ver. Hay momentos en que se debe forzar la mano del testigo. ¿Qué le vamas? Gr peek. ¡Ségenca. Gracias por ver el video. 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 Ilidan está ahí fuera en alguna parte. ¡Por la justicia! El culpable sufrirá. Esa le ha sido arrasada. No puedo esperar más. Los cuerpos han sido mutilados. ¿Creéis que sobra de demonios? Este lugar apesta a Ilidan. Pero estas huellas no son de ningún demonio que yo conozca. Estad atentas, hermanas. No se puede saber qué horrores lleva Ilidan a su lado. El culpable sufrirá. El culpable sufrirá. Se acerca el final. Este es el momento. El culpable sufrirá. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Este es el momento. No puedo esperar más. Milady, los furwolks han sucumbido a la corrupción de los bosques. Es como si hubieran perdido en una cólera salvaje. Sus tribus sufrieron enormemente durante la invasión de la legión. No podemos salvarlos. Este es el momento. Por la justicia. Tal como sospechaba. Toda su raza se ha vuelto loca. Matadlos a todos. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Por las vigilantes. No puedo esperar más. ¡Achal Céradas! Se acerca el final. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Este es el momento. Por las vigilantes. Yo acabaré la caza. La corrupción de la legión aún impregna esta tierra. Este es el momento. No puedo esperar más. ¡Emboscada! ¡Nos atacan los sátiros! ¡Haced retroceder a esas bestias inmundas! ¿Así que Illida nos envió a vosotros, hediondos sátiros, a entretenernos? Debe de estar desesperado. No puedo esperar más. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Lady Sadoson. Me alegro de encontraros. Infórmame. Mi grupo ha sido atacado por algo salvaje sediento de sangre. Parece que el paso de Illidan hizo enloquecer a la criatura. No hay forma de saber a cuántos inocentes podrá dañar. Hay que poner fin a esta locura. Encontraremos a la criatura. Y la eliminaremos. La caza espera. No puedo esperar más. También han atacado aquí los nuevos atláteres de Illidan. Sean quienes sean, están sedientos de sangre y son temerarios. Justicia. Yo acabaré la caza. Este es el momento. Yo acabaré la caza. Esa es la criatura que buscamos. Matadla y liberadla de su desgracia. Se acerca el final. No puedo esperar más. El culpable sufrirá. Se acerca el final. ¡Por las vigilantes! No puedo esperar más. ¡Axal Céradas! ¡Por las vigilantes! Se acerca el final. ¡Por la justicia! Yo acabaré la caza. Este es el momento. Se acerca el final. Este es el momento. El culpable sufrirá. Se acerca el final. No puedo esperar más. Ahí, mi Lady. Deben de ser las criaturas que buscamos. Malditas elfas nocturnas. Malditas elfas nocturnas. No estáis a la altura de los Naga. ¿Naga? Muchas han sido las razas cobardes que han puesto a prueba nuestra cólera a lo largo de los siglos. Ninguna ha sobrevivido. Maldita mujer. Retomaremos la superficie del mundo y acabaremos con tu asquerosa raza de una vez por todas. ¡Por las vigilantes! Aquí estamos perdiendo el tiempo. Illidan está ahí fuera en alguna parte. Esta pobre gente ha sido asesinada como los demás. Illidan tiene mucho de qué responder. Deseará no haber salido de su cárcel cuando yo llegue a él. ¿Y estos restos de naufragio? ¿Por qué destruir unos barcos? No lo sé. Quizás se haya dirigido mar adentro. ¡Aprisa, hermanas! El puerto de Nendis está hacia el norte. Quizás podamos encontrar una nave y zarpar en busca de Illidan. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. ¡Axá al Céradas! ¡Hemos de darnos prisa! ¡El culpable sufrirá! ¡Este es el momento! ¡No puedo esperar más! ¡Este es el momento! ¡Yo acabaré la caza! ¡Se acerca el final! ¡No puedo esperar más! ¡Este es el momento! ¡Se acerca el final! ¡Se hará justicia! ¡El culpable sufrirá! ¡Yo acabaré la caza! ¡No puedo esperar más! ¡El culpable sufrirá! ¡No puedo esperar más! ¡Illidan está ahí fuera en alguna parte! ¡El culpable sufrirá! ¡Este es el momento! ¡Se acerca el final! ¡El culpable sufrirá! ¡Este es el momento! ¡La caza espera! ¡Por la justicia! ¡No puedo esperar más! ¡Yo acabaré la caza! ¡Este es el momento! ¡Yo acabaré la caza! ¡No puedo esperar más! ¡Yo acabaré la caza! ¡Se acerca el final! ¡Yo acabaré la caza! ¡Yo acabaré la caza! ¡Este es el momento! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡Por las vigilantes! ¡Aquí estamos perdiendo el tiempo! ¡Lady Shadow Sean! ¡Gracias a el UNE! ¡Un grupo de sátiros ha capturado al resto de mi partida! ¡Esas bestias retorcidas las tienen en los bosques cercanos! ¡Las encontraremos! ¡No puedo esperar más! ¡El culpable sufrirá! ¡Este es el momento! ¡Vigilantes elfas nocturnas! ¡Sabía que había más escondiéndose por aquí! ¡Liberad a mis guerreras de inmediato! ¡Vigilantes! ¡No puedo esperar más! ¡Yo acabaré la caza! ¡El culpable sufrirá! ¡Por la luz! ¡Yo acabaré la caza! ¡Este es el momento! ¿Problemas? ¡Por los árboles! ¡Se hará justicia! ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¡Abriendo puertas! ¡Hemos de darnos prisa! ¡Ilidán está y nos estamos acercando! ¡Hay algo malvado en el viento! ¡No se sufrirá! ¡Epa! ¡Hemos de darnos prisa! ¡Deprisa, estúpidos! ¡Tenemos que quemar estos barcos! ¡El maestro no quiere que los sigan! ¡No puedo permitir que Ilidán escape de nuevo! ¡Tenemos que matar a esos naga antes de que quemen los barcos! ¡Llegas tarde, vigilantita! ¡El maestro ya ha puesto rumbo hacia costas lejanas! ¡Sin embargo, quería agradecerte la hospitalidad que le ofreciste durante su encarceramiento! ¡Nos rogó que os pagáramos! ¡En especie! ¡Tú solo inténtalo, monstruo! ¡Se hará justicia! ¡Achal Céradas! ¡Por la justicia! ¡Por las vigilantes! ¡Yo acabaré la caza! ¡Por la justicia! ¡Achal Céradas! ¡Por las vigilantes! ¿Problemos? Ilidán está ahí fuera, en alguna parte ¡Se acerca el final! ¡Achal Céradas! ¡Aquí estamos perdiendo el tiempo! ¡Por las vigilantes! ¡Hemos que darnos prisa! ¡El culpable sufrirá! ¡Será justicia! Este es el momento El culpable sufrirá Yo acabaré la caza Este es el momento Por la justicia ¡Achal Cérada! Milady, ¿creéis que podremos derrotar a Illidan si es que llegamos a encontrarlo? Illidan se ha vuelto potente, no cabe duda Consumió el poder de la calavera de Gul'dan Ahora no es ni un elfo nocturno, ni un demonio Es algo más Milady, ¿por qué los naga nos guardan tal rencor? Hemos de confiar en que el tiempo revele todas las cosas Ahora hay que apresurarse Illidan nos lleva a una gran ventaja Tenemos que capturarlo antes de que cause más daño Hemos de confiar en la ventaja Gracias.